La situación del euro es uno de los temas de debate de hoy en el Eurogrupo. La fortaleza de nuestra divisa con respecto al dólar, esta mañana marcaba un nuevo máximo intradía en los 1,34, se ha convertido en un nuevo problema contra el que se debe hacer frente, pese a la aprobación de Alemania, quien asegura que está en niveles adecuados. Los expertos de Commerzbank dicen que a corto plazo fijan un objetivo en los 1,3270-1,3256, el primer mínimo que marcó el 16 de enero, aunque podría retroceder todavía más y situarse en los 1,3228. El otro tema de debate será el rescate a Chipre, justo una semana antes de que el país celebre elecciones generales. Los expertos de PINCO, que están realizando un análisis de la situación de los bancos, nos dicen que las necesidades de financiación podrían alcanzar los 10.000 millones de euros, aunque el gobierno del país nos habla tan solo de 8.000. La cifra será una incógnita hasta que no se fije el rescate, aunque George Asmussen, del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, afirmaba esta mañana al Handelsblatt que el paquete de rescate podría llegar en abril. Por lo demás, declaraciones optimistas del ministro de Finanzas alemán, quien asegura que las perspectivas económicas están mejorando, y noticia de última hora, dimisión de Benedicto XVI para el próximo 28 de febrero, alegando motivos de salud. El último papa en divertir fue Gregorio III en 1415. Esto es todo por ahora, les vemos luego con más información. Gracias. 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 Gracias.